y ahora sí sabían cuatro esperando a muy bueno muy bueno pero que haría esperen voy a hacer una cosita ahora sí ahora sí creo que estamos cuando me digan que se vea bien y se escucha bien lo abrimos andamos con el falu estamos en el cheche y esta es la unidad tenemos que romper el candado y todo así que bueno es chiquito van no es chico digo tiene cosas grandes pero como es fácil de revisar lo iba lo quería hacer en vivo y también gané otro es ella mañana lo voy a buscar y lo grabamos y pero bueno vamos a ver cuando salga el primer comentario que diga que todo está bien le damos acá está el paluchito de la suerte investigando todo y acá andamos y fue todo a través de teléfono ahí así que a ver si están los comentarios activados hola cómo están estamos bien estamos bien hola locos estamos ahí entonces miren tengo que romper este primero este ya lo abrimos y bueno este que romper este también es ahora sí estamos todos ahora sí 88 al toque si va a decir bueno cuando seamos 100 gustos lo voy a guardar por las dudas porque después se complica estamos con el de la suerte miren cómo corren lo dejamos el cámara al camaración hola gente cómo andan voy a poner celular en el trípode así me queda más cómodo y después el trípode lo voy a usar para apoyarlo en alguna mesa o algo por el estilo bueno este fácil miren este valió 30 baratito baratito y bueno le tiré ahora lo vamos a abrir y van a ver por qué le tiré pero fue todo pensado todo pensado no puede salir mal pero bueno cuántos somos 179 conectados entonces ya está para abrirse vamos arriba gente bueno tiene una cajita misteriosa así que bueno no vamos a sorprender todos menos que estuvo bueno uno gigante y estuvo bueno salió bueno así que este la buena señal no le va para ahí 30 dólares 30 dólares y tenemos otro para mañana pero bueno ese ya va a ser mañana no voy a dar mucha data es dale el fallo está atento suerte suerte dicen suerte necesitamos llegar a los 100 like para abrirlos para abrirlo si nos faltan 20 like 20 like y lo abrimos 235 conectados así que denle like denle like 87 likes van faltan 13 mandamos saludo a beto también que recién lo cruzamos y el beto sí de verdad compró uno ahí uno de colchones solo vi a ese y me acordé de él y justo lo cruzamos acá beto si llega a ver este vivo vamos arriba vamos y vamos vamos ya pasamos 144 like de repente pero yo quiero buscar un saludo te acordás del storage pasado que nos cruzamos a también a diana y esteban diana y esteban nos cruzamos el storage pasado y nos pidió un saludito y yo me olvidé yo me olvidé van bien no en realidad no mandamos saludos ese vídeo no es así que diana y esteban lo tenía pero agüero pero agüero como pedrito en el gimnasio gente en el gimnasio yo estaba ahí me dijo vos sos mayamistora 2 2 me da como cosa cuando me vienen a saludar no porque no no me da vergüenza un poco de vergüenza porque aparte me dice vos soy como decir si soy yo como que pero bueno también le mandamos un saludo grande ahí un compa del gimnasio estamos entonces estamos porque ya somos 292 conectados y 189 me gusta o sea igual sí dando me gusta se ve bien se ve perfecto porque hay un buen solcito y todo fallo estoy paciente si el falu está está como ustedes ahí dando like el falu está quiere abrirlo y creo que una cosa ya paga todo después bueno no sabías hacer un vídeo porque creo que no es la gran cosa pero bueno hay unas cajitas misteriosas y vamos a ver y si ya dijiste cuánto salió 30 30 30 hiciste como 100 ahí con la mano mira el falu va para ahí se mandó de una el falu se mandó de una con las fotos no sí igualito igualito sí sí y nada gente vieron ahí a ver qué les parece ir a ustedes mirándolo ahí primera impresión esto es lo que nosotros vemos cuando apostamos así no mucho más una foto de acá ponele sí y no mucho más porque no sé que algunos no se meten para entonces lo mismo de acá sí así tal cual lo ven ustedes sin un perro sin un perro está y bueno yo creí creí y bueno me itag un lavarropa viejo uno tiene manijita ponen yo quiero esa cocina no no es una cocina es una primero bueno lavarropa la fue por este por 30 pesitos ya creo que este vamos a andar bien en esa y si anda este no más ya un 60 uy capaz que ya puedo dejarla apoyada ahí igual te sigo así pero no sé como que estoy grabando esa falu el falu está el falu quiere estar en toda si está buena pesado esta es la que se abre en el medio está esta se vende re bien bueno el último vídeo si se acuerdan que salió una redonda también y una silla cuánto se fue esa 60 60 sí ahí en el último vídeo así que no estuvo mal no estuvo mal va para ahí 60 se fue va no sé igual lo pueden ir a ver el vídeo que yo subí ahí no me acuerdo si 60 o 50 recién veníamos hablando de eso las sillas están re buenas creo que cuando me meto creo que cuando me meto ahí adentro no se ve bien porque ponen no se ve bien cuando me metí adentro así que capaz que si querés pueden ir sacando si no o si o ya te te aguanto acá igual lo vas sacando ahí o si quieres te ayuda a sacar obvio si que revisó una cajita vení falu vamos vení dale que dice la gente a ver como venimos hasta ahora ustedes gente que le parece que le parece se ve pixelado si capaz que dejarlo quieto nomás no y capaz que si porque capaz que si lo movemos mucho a ver lo dejo acá capaz que la señal es mala acá o capaz que la señal es mala a ver como están por ahí a ver si se ve un poco pesado chicos como están hay vidrio hay hay vidrio el falu anda metido ahí hay que tener cuidado a ver que hay en las cajitas si la señal es un poco mala se ve un poco mal si se ve mal si no bueno miren cocina miren a ver es que si se ve mal si capaz de dejarlo quietito como tipo de la feria va bastante bien ahora se ve bien ah bueno ahí es como la feria hay que dejarlo quietito nomás ollas ollas pero miren adentro como están estas ollas se ve bien ahora si se ve bien ok entonces nos vamos a quedar quietito ahí miren estas ollas están más o menos pero bueno si la barropa anda bien ya creo que con eso por 30 ya vamos a pagar ahí a ver ahora si esas ollas se va a 2.40 vamos a seguir voy así otro poquito a ver ahora dejamos quietito ahí espera lo voy a poner acá oye el falu esta con todo y si vamos a mover otro poquito ah mirá se abre esto ahí no que hice no mientas se ve re feo vamos peñarol vamos se ve bien se ve bien ahora a ver vamos a ver si se ve bien o se ve mal capaz que alguno que recién se está con el claro capaz que si alguno capaz me lo transferió y se ve mal pero pero bueno la idea que se vea bien vale mandame un saludo dice vamos vamos le mandamos un saludo ahí voy a sacar otra cajita ustedes me dicen ahí es de a rato si no ahí lo voy a dejar quietito entonces porque es como debe ser como en la feria vieron que a veces en la feria no se ve mal no es hd pero se ve bien se ve bien bueno no soy caniche pero estoy claro bueno vamos a ir sacando 407 conectado el internet es ahí va ahora si se ve impecable ahora bueno vamos arriba si querés andar ahí leyendo yo voy sacando alguno falucho de la estrella claro que si bueno todos los que se van conectando recién vinimos a buscar un storage es chiquito entonces el vale decidió revisarlo acá en vivo con ustedes este la idea es ver qué onda acá con todo esto salió 30 dólares no estamos moviendo la cámara porque si no se pixela onda la feria uuuh mirá que lindo espejo es como cositas viejas eh si está bueno son como viejitos está bueno bueno buenas cosas hay hola desde uruguay saludos saludos de ribera en uruguay terrible temporal si me enteré de que viaje cayó granizo miren eso uuuh buen escritorio te ayudo no 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 menos uuuh 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 no capaz hay que arreglar un poquito no si tiene unos detallesitos pero todo suma pero bueno ahí estamos men no es el mejor pero... es el minecraft como que se va la señal dice el minecraft es un juego que se ve pixelado ¿en serio? si porque el juego así es pixelado el minecraft no saca cual es el de lo... claro tipo la onda es todo pixelado son como píxeles que juegan son todos cubitos esto es miami storage minecraft claro pero bueno ahí vamos a ir más o menos mostrando lo que se pueda si vemos que no se puede mucho lo cortamos y bueno vemos ahí pero... algo capaz que se puede llegar a ver me gusta tu programa que Dios te bendiga siempre mandame saludos soy Valle de Valle del Chaco a ver esa cajita y si me da el falio me da el falio uuuh uuuh esta caja está cheta saludos máximo hola yo los veo perfectamente claro también depende un poco de eso bueno no no a ver el capo de los capos del faluis se sabe miren esto no miren esto a ver para que lástima no se puede mover la cámara eh porque si podíamos mover la cámara estaríamos así como metiendo el celular adentro de las cajas y eso pero... pero bueno tenemos que quedarnos quietitos entonces ya están en Carolina al Norte ya estamos acá así volvimos a la chamba el cheche subió un video hoy el falu de la suerte se ve bien bueno que bueno mejor que se vea bien pasa que hoy se que nos empezamos a mover y se que se pixeleaba eh es como la feria si porque estamos medio en un pueblo estamos si en el pueblo acá así que bueno igual hay acá como una ciudad acá así chiquita que raro que no agarre buena señal no hola hola esto es como un podcast en vivo con 430 conectado si se animan a darle like se ve borroso dice por ahí vamos Peñarol vamos si se animan a darle like eh... nada mejor no mentira somos más seguimos revisando más de Inglaterra ¿verdad? somos 430 revisando uno en vivo de repente se ve mal bueno voy a seguir sacando otra cajita esa no tenía mucho mucho la uv esa que saqué recién vamos con otra a ver más que nada me la jugué por el lavarropa ese yo que sé por 30 dólares un lavarropa 100 150 depende hay que ver si anda se ve bárbaro se ve fatal dice Miguel voy a sacar otra cajita entonces se ve bien vamos arriba vamos arriba nos vamos aquí vamos acá la cajita la línea va aquí la caja Vamos a arretar la mano. Vamos a arretar. Bueno, vamos a ver qué tiene eso. Sí, se ve. ¿Qué tiene? Bichos. Está lleno de bichos. ¿Tiene cosas adentro? ¿Bichos? Tiene cinta en los costados. Buenas, buenas, gente. Saludos. Hola, Marbe. Hola, Claudia. Juan y Salazar. Amanda. Fernando. Juan Gómez. Ale Muñoz. ¿Qué es el pantalón? El pantalón. Está manchado. Sí. Está toda media jodida la ropa. Sí, está media. Saludo de Valencia. Qué bien. Hola, Jonathan. Carlos Casero. Vamos con otra, ¿te ayudo? Sí. Sí. Vale, está mejor. No sé cómo venimos por ahora. Ustedes nos dicen ahí cómo la ven. Ya no se ve. Guantes por ahí ponen. Yo me cagué todas las manos ya. Saludos desde Júpiter. Hola, Cheche Vale y Rey. El falo es crack. Es más crack que Leo Fernández. No sé, está mugroso, no le voy a decir que no. Y bueno, y los muebles están más o menos. No están los mejores. Igual el de allá atrás está mejor que este. Este está como roto. Se ve bien. Ah, bueno. Menos mal que se ve bien. Pero bueno, vamos a ir buscando, a ver. Yo creo que, bueno, 30 dólares le costó a Miguel. Creo que con el lavarropa ya va a mandar ahí, ¿no? O sea, a veces ya va a pagar todo. Después, bueno. A veces también toca un poco de mugre. Igual, ¿cómo ven? No sé qué iba a decir. Bueno, voy a sacar. Se ve bien, ok. Se ve bien. Vamos arriba, vamos arriba. Bueno, voy a sacar otra cajita, a ver qué más hay. La primera, las primeras dos, más o menos. Bueno, uno tiene cosas de cocina. Y la otra un montonera de cosas, sí. Claro, cosas así como de baño, así. A ver, vamos con otra cajita. Ya la traigo para acá afuera. ¿Qué encontraste ahí? No, te digo por lo que encontraste recién. Miren, a ver, a ver, a ver eso. Miren, miren, miren. ¿Esto con cosita viejita? Claro. Apareció un joyerito, apareció un joyerito, un joyerito. Pará, pará. Me enganché un vivo, papá. Vamos arriba. Buena remera, cheche, ponen. ¿Ese tiene algo? Este tiene cosas mucho más felices. Jordan, mirá, a ver. Tirá, tirá para acá. Miren. Uno jordiano, por lo menos el falo, el falo como loco. Y están bastante buenos, así. No sé si eran originales o qué, pero... Ya te digo, ¿verdad? Pero se ven bastante nuevos también. Y miren, hay un joyerito acá. Saluden a mí, chicos. Le mandamos un saludo a Angelo. El chumbo. Sí, viste, está nuevito. Está nuevito. Y hay otras cajitas más misteriosas ahí. Uh, miren este. ¿Miren? Tomándonos mate y viéndolo de Valencia. Vamos, Ale. Muchas gracias. Nosotros tenemos el mate acá también. Uh, qué rico los mates. Pongan like, pongan like, por favor. Ayúden con me gusta, así se conecta más gente. ¿Otra zapatito? Perry. Ah, lo es Perry. El falo va y viene, va y viene el falo como loco. Miren, miren cómo mete él ahí. Quiere estar en toda él. Claro, andan tirando cosas por los hay. Pero pará, pará, mirá esta. A ver, voy a seguir revisando ahí. Mirá. Panthers. Panthers. ¿Miren? Es que, a ver si, a ver si, a ver si, a ver si, a ver si muestro bien. Sí. Esta caja está interesante. Sí, creo que tiene cosas más cosas. A ver. Espera, a ver. Te lo acomodo ahí. ¿Creéis que se vea la cajita? No, medio ahí nomás, pero... Ahí. O sea, esto es lo primero que hay acá, ¿no? Sí. Que no creo que sea nada. Bueno, aunque esto tiene pinta de ser plata. Ahora vamos a ver. El que sabe de esto es el cheche. Metele zanja, dice Patricia. Metele zanja, metele zanja. ¿Qué es lo que dice ahí? Así que esa es platita. Pero pará, esto yo no lo abrí todavía. A ver. Mirá. ¿Qué dice? Hay otra cajita ahí. Guau, ese tiene toda la pinta. ¿Eh? ¿Ves? A ver. Sí, a ver. Ya te veo. Miren este. Este tiene toda la pintita, todo el colorcito. Tenemos un imán acá, ¿no? Nunca andamos con imán. Deberíamos tener uno. A ver ahí. A ver, ya te veo. Jessica. Carliette. Sí. A ver si la conocen a la Carliette. No, no. No tiene una marquita. No. No. Mirá. Opa. Mirá esto. Uh, mirá el reloj ese. Sí. ¿Qué son? Pero... Bueno, cambió la cosa ahora un poco, por lo menos. O por lo menos más emocionante. Yo digo, no, no puede ser. Miren esto. Miren ahí. A ver. Ahí se lo muestro más o menos para que lo vean. Miren qué lindo. Vamos. 30 dólares. Más que desquitados. Sí. Mirá. Bueno, esto es todo mentira, ¿no? Eso sí. Billutería. Mirá, tiene la cosa nueva. La etiqueta nueva. Bueno, billutería, pero ¿saben cuánto? Bueno, 4.99. Bueno. Ahí tenés, mirá. Te faltan 26 para quitar. Con este, por lo menos 10, 15 más. Sí. Sí, sí. Y mirá, pará, voy a traer aquella caja que está buena. Dale. Yo voy a ir acomodando acá. Bueno, dale. No, ya los junté. Ya junté todos los bir. Hola, gente. Los que recién se van conectando, estamos haciendo una revisada en vivo de uno chiquitito que compró el Vale. 30 dólares lo compró. Ya salieron unas cosas interesantes, como Jordans, unos Nike, unas joyitas. Está la garropa que se vende bien. Bastante mugre también. Sí. Pero bueno, estamos bien. Este se me cayó también. Mirá este. ¿Parece? Ese tiene toda la pinta también, ¿no? ¿Viste? Ya te digo, ya te digo. Le estoy haciendo una zanja acá, atrás del cámara. Pastilla. No, no sé. Hay que revisarlo bien. ¿Miró? Opa. Otra más. A ver. ¡Uuuh! Un Nintendo. ¿Un Nintendo esto? Sí, un Nintendo DS. Ese. Pero esto es... Ese es como 100 dólares, vale. ¿100 dólares esto? Y sí, capaz que sí. Estaba en la cajita acá. ¿Sí anda? ¿En serio? Sí. ¿Te acordás que vendimos hace poco? Vos no vendiste uno rosado. Sí, pero... Bueno, sé, creo que lo vendiste mucho menos igual, pero... A ver si es el DS. Pero no, sí, no, no me acuerdo si era el mismo. Creo que no era igual. ¿No? ¿Qué dicen ustedes ahí? A ver, ¿qué dice la gente ahí? ¿Qué dicen? Se ve bien, estamos bien. Estamos bien. Se ve mucho bien, sí. 526 conectado. 439 me gusta. Muchas gracias, gente. Muchas gracias. Terrible grito, pegué y hice uno. ¿Qué más? Esta está interesante acá. A ver, ¿qué más? Hay unas botas ahí. Bueno, unas botitas, ¿sí? Buenas botitas. Ajá. ¿Qué sé yo? Ahora vamos a ir, vamos a ir. Botitas por ahí. Estos son pastillas. ¿Qué más? ¿Qué más? La botita acá. Buenas cosas, ¿no? Y sí, por lo menos cambió. Yo ya... Bueno, no mucho más, gente. ¿Qué revisar de esa que yo estaba revisando? ¿Te puedo ir tirando ahí para esa caja? A ver si queda algo más, porque está buena esa. Ok. ¿Quieres saber qué es esta parada? No tiene nada atrás. ¿Esta? Sí. Si querándote, ya la vas tirando para acá. Ahí vos vas relatando ahí, porque capaz no se escucha. Cabecita blanca. Falu del amor. Cabecita blanca anda por ahí. Ahí anda, mirá, cabecita blanca. ¿La chanchita? La chanchita. Sí, pero la chanchita. Andaba unas cuoras de suelta ahí. A mí se me cayó un montón de monedas ahí. Sí. Ah, entonces capaz que andaba medio... ¿Esto qué ropa, ropa? ¿A dónde estaban los Jordan? Ahí estaban los Jordan, sí. Y abajo hay más cosas, pero no llegué a... Bueno. Vamos a seguir. Ropa, ropa. Me gusta la cabra que se cruza, dice. El falo de una cabra. The goat. The goat. Camperita. ¿Esto era, no? Casi me dejan sordo. Estoy en la hora del lunch escuchando. Eso eran, sí. Es que salté, salté. Es que la emoción de encontrar cosas. Yo ya estaba preocupado. Dije, bueno, estábamos que haya un poco de basura. Pero bueno, ahora cambió con las cajitas. Y quedan otras más ahí atrás. Ya, miren esto nomás. Esto es increíble. O sea, están impecables. Sí, aparte de... Miren estos también. No pesan nada. Están buenísimos. Y están también impecables. Qué bien. A ver qué dan de la gente. 553. A ver ese. Uh, otro más, viste. Te dije, esa caja tiene algo más. Otro más, ahí. Mirá que impecable. Un poquito más acá solo. Está impecable. Ahí, ¿no? Ahí se ve bien. Impecable, impecable. Impecable están. Y están buenos, sí. ¿Por 30? 30 dólares. Saludos a Portugal. Manuel Costa. Gabriel Sandoval. Tenemos tremendos campeones. Sí, por suerte. Buenos campeones. El pipip. Sí, el correo camino. Pipip. Watch out. Here comes Southwest better. Ah, se ve que de alguna... Está bueno. Sí, está zarpado. A ver qué más hay. Ropa, ropa, mucha ropa. Denle un like al vivo. Denle un like al vivo. Denle un like al vivo. Así llegamos a más gente. Y gente nueva descubre lo que estamos haciendo. Perdonen si se ve borroso. La señal va y viene. Sé para entender que estamos un poco en el medio... Hubo una tablet. Un poco en el medio del campo. Y bueno, se va y se viene. Pero la idea era compartirlo con ustedes. No íbamos a compartirlo porque era chiquito. Era... Claro, no daba como para un video, creo. Claro. Pero dijimos, bueno, un vivo por lo menos. Así que... Y tenemos otro. Exacto. Entendemos que se ve un poco pixelado. Pero tal, la idea es compartirlo ahí. Se va un poco la señal, vuelve. Pero la idea es compartirlo y que vean acá con nosotros. Y que no queden en la nada en un storage más que revisamos. Así que vamos arriba. Bueno, acá estamos los amigos. Los amigos. Este es como en la feria, así como decimos, ¿no? Claro, se ven en la feria. Pasa que también la emoción de querer... Ya, ir como... Ver todo. Porque, claro, yo entiendo que quieren ver todo. Sí, nosotros queremos ver todo. Bueno, vale. Voy a ir mandando unos saludos. La idea es ver tesoritos. Exactamente, Pato. Muchas gracias ahí por eso. Toma unos mates juntos. Voy a tomar un matecito, sí. Voy a tomar un matecito. Para la tanda de saludos. Mirá este. ¡Wow! Ese es un transformer. Bumblebee. ¿Pero será como para tomar algo? No, ese... Sí, ese. Creo que arriba, una vez yo lo vi en Disney, lo vi. Sí. Tiene como una tapita, la rosca y una pajita. Y sí. Sí. Está bueno ese. Está bueno, ¿no? Bumblebee. Está reservado. Capaz está la tapa ahí. Vamos a mojarlo por ahí. ¿Sabes qué más hay? Espera. Saludos de San José, Playa Pascual, Uruguay. Saludos, Romina. Pillo. Mi perro está como loco mirando al falo youtuber. Hola, hola. Recién me engancho. Mucha suerte. Gracias. Estamos revisando uno en vivo. 30 dólares salió. Ya salieron algunas zapatillas. Hay como dos o tres. Uh, eso de cocina. Está bueno. Para la feria. Sí, feria. Que están todos como un poco suces. Se ve que hace tiempo que estaba esta, ¿eh? Sí. Esto vale. Voy, voy. Bueno, está todo cocina. Mucha cocina. Mucha cocina, que está bueno. Para la feria. Sumas, sumas, ¿eh? Voy a traerme otra cajita que hay ahí. Eso es todo cocina, pero no. Esto me encantó. Sí, ¿eh? Nintendo DS, gente. Un Nintendo DS. Esto vuela en la feria. A ver si prende. ¿Lo probaste? Digo, en eBay. Ah, no, no. Prende. Pero esto es impecable. Esto ya paga la unidad, ¿no? Sí, esto ya. Bueno, yo me la jugué con la ropa. Esto ya paga. Esto ya paga. Los zapatillas estas ya pagan. Esto ya paga la unidad. Suerte, gracias. ¿Por qué había muchos bichos? ¿Había comida? Las cosas, viste, de cocina están como así como engrasadas. Tienen como grasa. Grasa pegada. Entonces, claro, se ve que está, yo qué sé, como feo. Acá hay un microondas. Pero están tan feos, ¿no? Pasamos un mate para echarle un poco mojito, dice. ¿Cómo quedará esa mezcla, no? Mate con mojito. Bueno, hay un par de microondas ahí. A ver si se logra ver acá. Pero están también todos enchumbados. Están feos. Están como sucios. Bueno, ya dijo. Eso es una señal. ¿Precisa te ayudé? Es la última caja esa. Última caja, a ver. Última caja sorpresa. Y viene contento, así que eso. Es la última caja. Después hay dos sillones sucios, feos. Un microondas, también todo feo. Un hornito, también todo feo. Y no mucho más. Pero está todo como sucio, engrasado. Mostrá, vale, mostrá. Miren esta, miren esta. Miren esta. A ver. Es la última caja sorpresa. Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Si quieren que labramos, hay 512 likes. A ver. Y 574 conectados. Por lo tanto, alguno no dejó su me gusta. Dejen el me gusta. Para llegar a alguno más. Y seguir creciendo en esta comunidad. Y ver qué salió ahí. Porque si salió... Ey, Falu. No metas cabeza ahí que... Es Alicia, ¿no? Sí. Ahí no se ve. Tenés que venir para acá. No, no, si ahora lo saco para ahí. Venga, bebé. Allá fue el veterinario, él. Allá andó en el veterinario, con sus controles. Ya vino a revisar. Ya vino a revisar acá. Bueno, ¿saco ahí? Sí. Están todos esperando ahí. ¿Están todos en la espera? Sí. Miren, miren, miren. A ver. 30 dolaritos. 30 dólares. 30 dolaritos. A ver acá. Timberland. Sí, pero a ver si están. Porque está raro el peso que tienen. Todos dicen, revisá bien los gaveteros. Sí, no hay que revisar todo. No sé, si ustedes quieren lo revisamos en vivo acá. Ahora podemos ver, sí. Como quieran ustedes ahí. Yo para no mostrar un poco de mugre. Pero bueno, él... Dale, va, le dice. Dale, dale. Yo pego grito y el que estaba con auriculares, pobre. ¿Qué tiene? No, mirá lo que tiene. ¿Qué? Pero mirá. Lentes. Está bueno, mirá. No estaban las botas. No estaban las botas. Pero a ver. No, no, no. Dice más cerca, porfa. Más cerca. Porque no se ve. Ahí. Ah, esto no tiene nada. No estaban las botas, vamos. Papeles. Eso ahí. Una tortuga. Una tortuga. Una billu. Billu Tarif. Para la cajita de billu. Para los pelos. No, no estaban las botas. Foto, foto. Capaz que están sueltas. Capaz que están sueltas. Sí, bueno, está. Pensé que estaban ahí. Pero igual cuando la agarré y pesaba. Me dio otra vez. Pero bueno, vamos a seguir acá, a ver. Una de esas estaban ahí. Y esa es Perry. Perry, pero... Pero, acá hay una de Perry suelta. Bueno, capaz de ser esa, ¿eh? Sí. Papeles. Papeles, papeles. Bueno, igual hay que revisar todos los papeles, ¿no? Sí, obvio. Capaz que una vez sea en algún sobra algo. Hemos encontrado plata. Ha aparecido algún billete. Pueden haber, yo qué sé, raspaditos, ¿no? Sí. Que tienen 5, 10 dólares. ¿Qué más? Gift cards. Gift cards. Tenemos un cosa lleno de gift cards. Claro, que todo eso es plata, ¿no? Sí. ¿Es para que balas cambia? Todo dinero. Ah, es una placa nomás. Sí. Es una ley. Quema todo eso. Hay, hay bastante mugre, sí. Hay bastante mugre. Igualmente, ya con lo que ha salido... Mirá toda esa bufanda, qué buena. Todo de bufanda. Y están bastante bien esas. Esas sí están bien. Sí. Bueno, las cosas que han salido ya bastante buenas algunas. Sí, hay algunas que son bastante mugre. Bueno, esto también... Esto también es un poco lo que a veces nos mostramos en los videos común y corriente, ¿no? Porque a veces en los videos mostramos todo lo lindo, pero a veces hay mugre como esta y está, no lo mostramos. Pero esta también es la otra cara de... Ya se vio en la cámara. Sí. Sí. Pero también esta es la otra cara de los storage. Hay mugre también. Sí. Mirá qué buena esa. ¿Y abajo cómo están? ¿Tan menos? ¿Tan bien? Ah, están bien. Esas son. ¿Tan que se tiene calorcito acá? Sí. ¿Tan bien, tan bien? Buenas cosas. Buenas cosas. Falú. Falú, vení acá. A ver. Vení. Pero también debe estar en papel. Bueno, capaz puede estar en cualquier cosa, ¿no? A ver. Este, por ejemplo, tiene... ¿Y eso? ¿Fotos personales? Sí, fotos. No, sí. Ahora vamos a mostrar sus fotos personales. ¿Qué más? A ver. Mirá acá. Están acá, mirá. Ya te digo, están acá. Botas. Botas, botas. Botas, botas. No, esos son... Zapatos. Sí. A ver, ¿qué más? Bueno, zapatos. Están todos medio cuarteados, ¿no? No, más o menos. ¿Qué más? Bueno, no mucho más. A ver. Hola, Ferri G. Estás mandando 45 mil mensajes. La paga de YouTube depende de la zona donde estás. Cada zona tiene diferente paga. Mucha lejita. Te contesto ahí porque si no, todos se van a enlojar que están mandando mil mensajes. Bueno, eso no es nada. Y ropa, ropa. Y bueno, no, pensé que podía estar mejor. Y aunque la ropa, esta igual, mucha bufanda. Sí. Igual está... Está buena. Sí. Está como más prolija comparada a la otra. Sí. Quiere que... A ver. Y bueno, no mucho más, gente. ¿Quieren que revisemos en alguno gavetero a ver que sale? Y sí. Mirá, somos 617 conectados. 517 conectados. 585 me gusta. Capaz que, si querés, te ayudo y lo sacamos un poquito para acá y de ahí mismo, sin sacar mucho. Y sí. O de ahí mismo, ¿no? O de ahí mismo, ¿no? A ver, reviso medio por ahí. Y si veo cosas buenas, la voy trayendo. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Tú? Mientras vos te lees uno. Vos sos el locutor hoy. A punto de reportar, Luis. No. ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Por qué hay una persona que está escribiendo, tipo, preguntando cuánto paga YouTube, cuánto paga YouTube, cuánto paga YouTube? Ah, bueno, googlealo. Claro. Googlealo, amigo. Bueno, seguimos acá. Entonces están todos poniendo spam, spam. Pero Google, gente, Google tiene todo lo que necesitan saber. Claro. En todos los ámbitos. Es más, mirá, ¿le voy a decir algo? ¿Le voy a decir algo? Hay un... Después me voy a poner ese lado para que me escuche. Dale. Si quieren saber, si quieren saber cuánto ganamos, van. O sea, hay un video, no le voy a decir cómo se llama ni nada, que hay alguien que reaccionó, que se llama como mi YouTuber favorito, una cosa así, y muestra cuánto ganamos. Así que, bueno, se lo voy a dejar ahí. Si quieren buscarlo después, está en YouTube. Y si no, muy sencillo, van a Google y te dicen. Y si no, claro, van a Google y si quieren saber. Pero bueno, no se trata de eso ahora, creo, ¿no? Así que, bueno, vamos a seguir. ¿Dónde todo esto sobre? Pero no tienen nada. Los socios vitalicios estamos enojados cada vez más personas. Pero los socios vitalicios tendrían que estar contentos que son más personas. Claro. Porque son los más antiguos, los que están desde siempre. Es más, nosotros siempre nos acordamos de todo. Obvio. Los que siempre están. Es que sí, obvio. En casa siempre decimos, mirá quién comentó, mirá esto, mirá lo otro. O sea, siempre, siempre sabemos quién sigue, ¿no? Y la comunidad va a seguir creciendo. Hay que seguir creciendo, vamos y vamos. Ojalá, ojalá, estaría bueno, ¿no? Le pregunto a Copilot, ¿cuánto gana Tesorito por video? Ojalá, qué pesado. Ya, ya está. Vamos, Peñarol, vamos. Hola, buena tarde. Dios los bendiga siempre. Gracias, Josefina. Yo estoy siempre. Eso. Saludos, María. ¿Qué hay? El juego de Play 2. Uh, juego de Play 2. El NASCAR. Es del 07. Es que hay como un montón de, así como que agarraron y tiraron para el cajón, así. Es que hay uno que está lleno de como de DVD, no sé qué tiene. Ahora, no voy a decir algo. Aguante, Córdoba. Vamos. Yo a moverlos, gracias. Ángelo Mejía, saludos. Estoy en el baño viéndolos. Se estaba duchando y nos veía, ¿eh? Muchas gracias a los 630 conectados. Para los que recién llegaron, les comento que este video, este storage lo compró, el vale a 30 dólares. Más que nada le tiré por la ropa, no sé si se ve ahí. Por el la ropa, ¿eh? Se le tiró. Sí, después había un par de cajitas sorpresa y todo eso. Y bueno, han salido muy buenas cosas. Han salido muy buenas cosas. Igualmente este vivo después va a quedar cargado. Así que... Que nada, lo pueden ir a ver ahí desde el principio. Y muchas gracias, muchas gracias por estar conectados del otro lado. Todos los que se han conectado y no le han dado me gusta, agradecemos con un me gusta porque nos ayuda a seguir creciendo y eso está de más. Y nos motiva también a seguir haciendo esto que hacemos, ¿no? Que está bueno. Porque si no fuera por el apoyo de ustedes, es como que no sería lo mismo. Entonces, está de más. Muchas gracias a todos. No compartirlo y recibir todo ese apoyo está bueno. Es lo que decíamos recién para los que recién se conectan. Hace un ratito decíamos que este video, este storage, en realidad lo compramos por barato y porque veíamos un par de... Vale, vale, lo vi un par de cosas interesantes. Y a veces son videos que no grabamos porque sabemos que, yo qué sé, que hay mugre y puede llegar a aburrir. Pero como ustedes son parte de, lo que hicimos compartir ahí y está bueno. Está bueno compartirlo. Bueno, por ejemplo, el último video, el último, que vi que muchos comentarios ponían que me quejaba y todo. Y no, nada que ver, o sea, no me quejo, pero yo qué sé, es como todo, ¿no? Si vos invertís y no te sale bueno, yo qué sé, no es lo mismo. O sea, pero bueno, es parte, yo sé que es parte, no pasa nada. Y con este me pasó eso, lo vi que sabía que iba a haber un poco basura capaz, pero... Pero bueno, capaz dos, tres cositas por 30 dólares nos ayuda ahí a pagar las cuentas, yo qué sé. Ver lavarropas son cosas que se venden rápido, los muebles también. Está, siempre también corre el riesgo, ¿no? No sé si anda, si anda o no, yo qué sé. Pero bueno, es lo que es. El falu anda por acá, anda ahí en la vuelta. Bueno, a ver, voy a revisar aquel último allá. Y no hay mucho más, porque eso que ven ahí, es que yo meto el dedo. Eso que ven ahí, por ejemplo, son dos sillones que ya veo que están re sucios. Esto acá es como un escritorio esquinero. Pasa que no puedo meternos porque se corta la señal. Pero se lo muestro medio por ahí. Pero bueno, voy a seguir revisando aquellos cajones, a ver. Este de acá ya no hay pura ropa, no más sucia y no mucho más. Pero voy aquel que tiene cosas, a ver si hay cosas buenas se los traigo para acá. Lo dejo al locutor. Al locutor. A ver. Al locutor. Hola, bonito día, cuídense, muchas gracias. Mucho día, sí, bueno. Oye, tremendo día de primavera ahí. Bien, le voy a contar. Hay 21 grados, a ver si se ve ahí abajo. 21 grados, son las 2 y 54 de la tarde. 14 y 54. El domingo atrasamos, no, adelantamos una hora. Así que estamos una horita más cerca de todos. Para los que recién se conectan, el fin de semana estuvimos paseando por Miami. Hoy en mi canal, que es Che Fede. Voy a estar subiendo un pequeño resumen de lo que hicimos allá y donde anduvimos. Es algo diferente, extraño, raro, distinto. Pero bueno, es como les decía recién. Bien, ustedes son parte de todo esto que hacemos y gracias a ustedes también hacemos todo lo que hacemos. Y queríamos compartir esto de la UFC con ustedes porque le remetimos a las ventas y todas esas cosas para poder juntar fondos. Y ir y lo logramos. Y viste que cuando uno logra algo está de más compartirlo y está bueno. Yo que sé, estuvo de más, estuvo de más. Entonces nada, queríamos como ahí devolver el cariño mostrándole lo que hicimos. Y espero que lo vayan a ver ahí al video. Hoy a las 7 de la tarde de acá, de Estados Unidos, de North Carolina, lo subo. Para Latinoamérica serían más o menos las 8 pm, las 20 horas. Así que bueno, vamos ahí. María dice aquí las 8, abrazo. Bien María, saludos por ahí María. Después dice saludos de Brasil, saludos. ¿De cuánto metro es? ¿De cuánto metro es? Vale, se ve grande. Sí, es grande. Es como este, un 10 por 5. 10 por 15. Aquí igualmente nosotros usamos las medidas en pies. Por las dudas no son metros. Son 10 pies y los laterales son 15 pies. Ya estamos ahí. Un montón de ropa, un montón de ropa y... Sí, hay una que está gedeando. Es más, me pica todo. No sé si hay pulga, qué sé. Bueno, hay pulga, sí, pero... Me pica todo. Sarna me voy a agarrar. Pero bueno, eso fue más o menos todo, ¿no? A ver, miren, miren esto. Es que, a ver, miren, miren esto. ¿Ven el ferechito? Sí, mirá. El cabellito blanco. Que este más capaz se corta un pelito, pero bueno, miren. A ver. Miren esta imagen acá. Para que vean ahí. De arriba la camioneta, ¿cómo hice yo acá, hombre? ¿Eh? Si te subí de acá. De arriba ahí. Esperen, más o menos. Para que lo vean ahí. El relajo que hicimos en un ratito. Pero bueno, y eso que no hay muchas cosas, ¿no? Ahora hay que llevarnos todo. Y vamos a tener que hacer dos viajes, capaz. Porque me cobraron depósito acá. Valió 30, pero me tienen retenido un depósito de 100 dólares. Y bueno. No, no los quiero perder. También que... También perdés el depósito y perdés también la cuenta, ¿no? Para seguir comprando y eso. Dice Falú que sí, ya le van a comprar su pollito. El Falú sí, el Falú. Ahí anda el Faluchito. Vení, Falú, te quieren saludar. Vení. Vení. Venga, bebé. Venga. Venga a saludar acá, venga. Venga, saluda acá a su... A su gente. Saluda a su gente acá. El Faluchito. El Faluchito de la suerte. Guarda con las chinches, ponen. Sí, sí, sí. Y eso fue todo, ¿no? Sí, creo que por ahí. Podría mandar. Ahora sí viene lo lindo cargar. Cualquier cosa si llega a salir algo más zarpado, interesante. Claro. Lo publicamos en Instagram. Y sí. En Instagram de Miami Storage. Metemos ahí alguna historia con algo más de que haya salido. Creo que va a entrar todo menos los sillones, capaz, ¿no? Sí. Igual por suerte estamos cerquita de casa. 15 minutos. Estamos a 15 minutos de casa. Si hacemos dos viajes, bueno, está. No pasa nada. Estamos cerca. Y ahora es seguir a casa y revisar y basura. Podemos hacerlo acá también, acá nomás, ¿no? Para no llevar... No trajimos basura. No trajimos la... Podemos traer en las cajas igual. En las cajas y agarrar una. Sí. No sé qué dicen ustedes, gente. ¿Quieren? ¿Se quedan ahí con nosotros y vamos... Ya haciendo el trabajo. Ya haciendo el trabajo acá entre todos o... O nos vamos despidiendo. Ustedes son los que mandan. Porque ahora, bueno, ahí hay que tirar un montón de basura y todo. Seleccionar. La parte... La parte que, bueno, que a veces tampoco... La parte divertida. Que no mostramos. Que a veces mostramos en algún vivo. Y sí. Y sí. Lo que es... Rebancamos. Lo que es la feria. Lo que es basura. A ver si estamos de acuerdo si para usted es basura o no. Porque a veces, muchas veces también he visto que nosotros decimos, no, bueno, esto es basura. Y hay gente que pone, no, ¿cómo van a tirar eso? Y que este y que lo otro. Yo qué sé. Son distintos puntos de vista, ¿no? Yo qué sé. Capaz que para alguien, no sé. Capaz que sale un costurero y es un tesorito. Y capaz que para otro, un tesorito es una tele de 2000 pulgadas. Yo qué sé. El otro día me... Me acuerdo que me escribieron... ¿Viste que escribió todas las cosas de peluquería? Sí. Una chica que es peluquera. Y todo eso que le salió a ustedes. Para mí eso es oro. Bueno, viste. Claro, nosotros capaz que para nosotros no es oro. Pero hay gente que es así. Y está de más. Está de más porque cada uno tiene sus tesoritos. Y sí. Bueno, no sé si se escucha ahí lo que dice el cheche, pero... Basura. Pero sí, de verdad. La vez pasada cuando él le tocó un montón de cosas de peluquería. Alguien le puso que para ella... Claro, eso era como... Era como la gloria. Y es peluquera, ¿no? Y a veces para nosotros, o sea, está bueno así, pero yo qué sé. No, no. No es lo mismo. Acá hay tormenta eléctrica. Saludame y me quedo. Sí, ropa nueva. Nadie. Bueno, Luisa, saludo. Otra, miren con etiqueta. Hay ropa con etiqueta ahí entre la... No es basura, pero bueno, ahí. Nos quedamos hasta la muerte. ¡Pah! Miren, nuevito. Ahí sí se ve. Y salió 30 dólares. 30 dólares. Miren, ese shortcito, ese pantaloncito. Una calza. Una calza ya es lo que paga todo este... Este galpón. Este depósito. Es lo que tienen los stores, ¿no? Pero bueno, obvio que capaz que no lo vamos a vender a 30, ¿no? Capaz que vale menos. O vale más también. Depende. Yo qué sé. Yo estoy. Pero bueno, esa era la idea un poco. Lo... ¿Cómo ves? Nada, lo vi ahí como estaba en casa. Y no había mucha cosa para la semana. Compré este. Le dije al cheche, mirá este. Iba a 20 dólares. Este le digo, mirá este. Le digo, cheche, 20 dólares. Y se vio un lavarropa. El que está ahí, ese blanco. Por si recién se conectan. Le digo, mirá, hay unas cajoneras y eso. Le digo, ya con eso. Palu, vení. Dale, vení. Vení para acá. Le digo, ya el lavarropa capaz que si anda y todo. Sí, ese está bueno, ¿eh? All Navi. All Navi, el chalico ese. Revisá el bolsillo. Y sí. Le dije, está, capaz que con eso ya está la ganancia ahí. Y bueno. No salió tan mal igual. Las cajas también. Bueno, había unas cajas misteriosas ahí. ¿Qué hay ahí? A ver. Miren, siguen saliendo cosas. Ahí salieron las Timberlans. Ahí tienen, ¿vieron? Ahí están. Y están un poco sucias nomás, pero son, mirá, cuero. Está, pero... Mirá, mirá cómo están abajo. Impecable están abajo. Impecable. Van a estar sucias porque estaban adentro de esa caja ahí. Las ollas están buenas. Les falta limpiar. Sí, ¿verdad? Buenas tardes. Saludos, Guatemala. Bueno, ayer agarré un hornito que teníamos de antes. Ah, sí. Para Miami. Y le di una limpieza. Pero eso lo llevamos a la feria, ¿no? Y no se vendió. Sí. Es verdad. Llevamos un hornito a la feria y... Por 10 dólares. Y no se vendió. Miren eso. Miren, 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 miren. Carteras salen ahora. Había que revisar bien, había que revisar bien. Había que revisar bien. ¿Cómo, eh? Y bueno, y no se vendió. Y el cheche ayer lo buscó en internet y nuevo valía como ciento y pico. Le pegó una buena lavada y... Y ahora lo puso a 50, por lo menos. De 10 a 50 hay una diferencia ahí. Ojalá que se venda, ¿no? Porque, bueno. ¿Eh? Un storage de diferencia y te sobran 10. Y sí. Y te salió 30. Y sí. Del Prado, Montevideo. Miami, buenas tardes. ¿Cómo está el comedor? Hace de relato y que revise cheche. Mandale un saludo a Benjamín. Vamos, Benja. Llevaron al Falu la suerte. Sí, está acá. Falu, vení. Vení, dale, vení. Él anda allá. Anda por allá. O sea, es que no puedo mover mucho. No es que no... Va, no puedo, pero... Y el mate. Es que hoy nos dijeron que nos estábamos moviendo ahí. Y se corta. Es como la feria. Vieron que dejamos el celular quieto para que no se corte. Bueno. Por eso estamos quietitos acá. Valen. A veces, ¿qué hice? Bueno, se fue, se fue por ahí. No sé qué decía. Si quieren escribirlo de vuelta, porque no lo vi. Encima el sol me pega en la cara. Acá hay como que... Que a ver si el brillo está bien. Sí, bueno, de brillo está bien el celular. No se ve porque nada, porque está... Ah, y mirá, Valen. A veces no piensan que pueden sacarle algunas cosas importantes y dejar algo caro. Hablos del local antes de rematarlo de storage. No hay como saberlo. Y no, no, no. Es que... Yo qué sé. A veces creemos eso, sí. Como que... Bueno, una vez nos pasó en Miami. Que, bueno, viste, compramos uno. Y está, y nos mostraron una cosa en la foto, ¿no? Y cuando llegamos allá, estaba todo revuelto. Todo revuelto, les juro. Habían cajitas de joyas que se veían en la foto y todo. Que fue por lo que le apostamos. Todas vacías. Todas vacías. Y... Y fue raro porque le dijimos al manager, le dijimos... Pero... Y le mostramos la foto y todo. Pero acá hay un... El falo busca hueso. Le dijimos... Y acá hay un... Acá hay un speaker, no sé qué más. Le dijimos, ¿no? Y no está. Ya estábamos re caliente. Y el loco nos dice... No, pero si el speaker está ahí. Y estaba escondido. Y nosotros le dijimos... Pero vos cómo sabés que el speaker está ahí, si no se veía. Y ahí ya nos pareció raro, ¿no? Y... Y bueno... Al final... No lo... Le dijimos, no, no lo quiero, Leo. No lo queremos esto. No... Danos la plata porque... O sea, es obvio que está revisado. Y no sé qué. Estuvimos en lío ahí. Esto que lo otro. Y... Y bueno, al final terminamos perdiendo nosotros. Perdimos la plata. Perdimos las cosas. Porque supuestamente... Nos vieron las cámaras que nosotros entramos. Y que nosotros revisamos todo. No, no, no. Cualquiera, cualquiera. En eso nos recagaron. Y era un storage bastante caro. Valió como más de 500. Y claro, hicimos hacer como una demanda y eso. Y no, nadie, como que nadie nos dio mucha pelota. Y bueno. Y pues ibas a hacer la denuncia y era como que... Claro, sí, sí. Como que sí, ¿no? O sea, no hay cómo comprobarlo. No sé, no sé. Aparte, no, no. Aparte, el manager no encajaba cualquier bolazo. Porque en un momento nos llevó hasta decir... No, porque capaz que alguien metió un palo por arriba. ¿Te acordás cuando nos dijo eso? Y había en reja. El chile estaba re quemado. Le dice, pero vos sos pelotudo. Le dice, ¿qué estás hablando, estupideces? Porque no... No, no soy en inglés, tipo... Claro, no invente. Le dice, estás inventando. O sea, estás inventando algo que no, no, imposible. Porque ponele que era como esto, ¿no? De alto, ¿no? ¿Y qué palo vas a meter de allá arriba abajo y revolver? O sea, no, no, no. Yo qué sé. Por eso no hay cómo comprobar si lo revisan o no. No, no sé. ¿Qué sé yo? Para los que recién se conectan antes de guardar. Ah, mirá. Para los que recién se conectan salieron unos Nike. Ya vas seleccionando ahí. Si querés, ahora vos terminés esa, te dejo relatar y yo voy con otro. No, tranqui. Esa caja de cosas buenas. Ajá. ¿Ese es lo que es bueno? Ok. No, Páez. Igual te puede dar una chiquita más. Sí. Para separar fe y hay U-Day, pero... Acá llueve, dice. Terrible en Argentina. Fua, sí he visto, sí he escuchado que... Hay que buscarle la tapa. Se debe estar en la cosa de las cocinas ahí. El Nintendo. Miren, ese fue el mejor tesorito, creo, ¿no? Ese fue el mejorcito. Por un poquito más arriba, un poquito... Ahí, ahí. Creo que fue el mejorcito ese. El Nintendo de ese. Ah. Bueno, también nos pasó en el storage este que hace poco que subí, que puse, que nos robaron todo. Ese también estuvo raro. Bueno, ese lo abrieron. Ese, sí, obvio. Ese literalmente lo abrieron. O sea, no, 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 no. Pero bueno, ese yo creo que fue más el dueño, me parece. Qué sé yo. Igual como que acá me parece, acá, no sé, ¿no? Como que los gringos son más... Ajá. Bueno, salió un joyita ahora recién. Son como más honestos, me parece, con estas cosas. Pero bueno, no sabés, no, no, no. Hay cámara y todo. Y supuestamente lo abren, ¿cómo es? Con un notariado. Supuestamente lo abren con un agente de eso. O sea, no pueden tocar nada, pero... O sea, si es un escribano. Un escribano, claro, pero... Anda a creerle. Por eso es mejor a veces la subasta en vivo. Así, presencial. Porque ahí mismo te lo abren. Pero no siempre hay. Ay, sí, es re difícil. No, no es difícil, pero... Pero a veces o son lejos. O yo qué sé. Un día vamos a ir, uno le va a mostrar. Por lo menos mostrarle a ver cómo es la onda ahí. ¿O volvemos cargadito o volvemos...? Claro, o volvemos cargadito, vacío. Pero bueno, le mostramos cómo se apuesta en vivo. Está bueno, eso está bueno. Dice, me acuerdo del storage que el Fede encontró la bici chiquita. ¿Qué storage encontraste una bici chiquita? No, no sé qué storage es una bici chiquita. ¿No será la bici aquella que encontramos tirada? No. ¡Ah! ¿Cómo estamos tiradas por el storage? Escapá, escapá. ¿Y la persona, la verdad? Se ve medio raro y se quedate quieto, vale. No estoy quietito. No sé, no sé qué será por el sol. No, no sé. No, se acabó esa. Sí, tirada. Ah, la que estaba tirada, claro. Ese salió bueno. Bueno, no sé si se ve bien ahí. Ese fue el de las cartelas. Siempre te vemos. Sí, ese fue bueno. Ese estuvo re bueno. ¿Y la primer casco, la segunda, fue la W1? Sí, de una. Bueno, hace poco vendí ese Louis Vuitton, imagínense. Y ese storage fue hace más de cuatro meses. Y recién la vendí a la cartera. Esa es unas dos semanas, una cosa así. Por eso no es tan, a veces, tan como parece todo, ¿no? Pero bueno. ¿Mandás saludos a Tacuarembó? Claro que sí. Vamos a Tacuarembó, vamos, eh. Y de las armas, se estuvo bueno, eh. Se ve bien. Bueno, muchas gracias. Qué bueno. Mejor, sí, porque también que sea un poco pixelado está... No es la gracia, ¿no? Aparte somos 540 conectados, imagínense. Y que se vea medio feo, no, no. Pero bueno. No, ¿cómo estuvo la pelea de Miami? Miren esa. Miren esa. Buenas camperitas, igual. Steve Maiden. Steve Maiden. Está bueno. Sí. Steve Maiden es una marca media ahí. Que siempre... Siempre sale esa marca. Sí. Pero no es la más cara, pero... Es cuando acabas un Noel Navi. Claro. No es la más cara, pero tampoco... Nueva no es la más barata, igual. No. Yo qué sé. Saludos a Faluchín. Ahí lo trajimos a Faluchín, sí. No lo íbamos a dejar. Mirá. Hay 533 conectados y 741 me gusta. Pasamos con los me gusta. Miren esto. Aplausos, aplausos, aplausos para ustedes, gente. Son los más, ¿eh? Ganó Chito. Qué capo. No, perdió el Chito. Quedó todo inflamado. Igual el Chechel iba al otro, así que bueno. Está bien. Desde País Vasco, por ahí. Fede está más flaco, postais. Vamos, Fede, vamos. Yo le dije la otra vez al Chechel, sí. Que está más cuadrado de espalda. Antes estaba más... Antes estaba, claro. Ahora que está yendo ahí, está más cuadrado de espalda. Saludos, tesorita argentina, Lorena y Dora. Saludos a Mateo. Mateo, el del vivo, ¿te acordás? Mateo. Mateo. Mateo se robó el show el otro día en la playa. Ustedes lo vieron al vivo ahí. Vamos a Brasil, vamos a Brasil. Mandan un saludo, decía por ahí. No sé a quién porque se me fue. Pobrechito. Sí, pobrechito. Brasil, Brasil en la casa. Saludos desde Mel, Uruguay. Fede, vale. Le damos por muchos días de bendiciones. Muchas gracias. Saludos, tesorito. Muchas gracias, gracias. Brasil ahí. Bueno, pasa que ahí van entrando los comentarios. Algunos no los llevo a ver porque se van. Mateo, pone por ahí. A Mateo le pregunté, Mateo, ¿te gusta Messi? Sí, me gusta México, me dice Mateo. Ah, bueno. Y después me dice, no, porque el famoso es malo, me decía. ¿Qué famoso? Le digo. Y le digo, ¿peso pluma? Sí, sí, porque engañó a la novia, me decía. Pobre Mateo, qué grande Mateo. ¿Vos el labio, el chalequito ese? Está bueno, está bueno. Dice, está buena la remera del cheche, dice. Está buena, sí, esa remera. A ver. La va a sortear. La va a sortear, dice. Está buena, sí, es bien de... Esa remera puede ser... Bueno, pasa que es de Mario Bros, ¿no? Pero puede ser como una foto así de storage, algo de eso, ¿eh? Está buena. Está buena, sí. ¿Cuántos kilómetros tiene el Tony? ¡Fa! Me mataste. No, no, está bien todavía de kilómetro. Y tiene palo como loco el Tony. Salen buenos los vanes estos. Se la re aguantan. ¿Y son de trabajo? Son de trabajo, obvio, tienen pan. También tienen tremendo motor, ¿no? 3.000 dólares por falu. No, el falu es... Es incomparable el falu. Vale, dice. Si tenés el Wi-Fi, apagalo. Solo dejá datos para que te ande mejor el internet. A ver, ya me fijo. Sí, no, está... Está todo, sí. Debe ser acá nomás porque... Porque estamos en el medio de la nada. ¿Qué más por ahí? Faluchito anda con calor. Está, está... No está tan calor, ¿no? O sea, está... Si te mueves así, sí, te da calor, pero... 21 grados ahí. 21 grados ahí. Pero en realidad si te quedás ponerle quietito, mateando al solcito, está re lindo. Porque corre como un viento frío. Pero claro, acá así, moviéndonos y eso sí, te da un poco de calor. Mandanos saludos a Tamara. Le mandamos saludos a Tamara. Falucho es el acertijo. Cómo manguean, loco. Igual, no sé por qué lo dijo, pero me encantaría regalarle así cosas, ¿eh? Pero bueno. No, no. Jabón. Jabón. Jabón, miren. Hasta jabón nuevo ahí. Nuevito, nuevito los jabones. Cerradito. ¿Usted qué harían? ¿Lo usarían el jabón ese? ¿Está sellado nuevo? Yo sí. El Cheche dice que sí. Están en las cajitas y todo. What the fuck, el wifi de la NASA. Labura solo Fede. No, no, ahora le vamos a cambiar. Ahora yo sigo revisando otra y que me salude a Cheche. Que me saludes a Cheche. ¿Entendés? Puso no sé quién ahí. No, no entendí, pero no sé, lo saludo al Cheche. Cheche. Saludo. Valentín, mandame un saludo. Saludo, Ángelo. Buenísima la silla. Sí, el comedor ese está bastante lindo. Ahorro, diría el Fede. En Córdoba, Argentina, tenemos ahora a las 16.41 grados. Dice, sí, qué lindo. En vivo. Bueno, muchas gracias. Es un ahorro de los jabones. Yo sí lo usaría. Y sí. Vale, saludá a Euni. Bueno, le mandamos un saludo a Euni. Bueno, voy a rezar un poquito ahí. Gracias hasta que me hiciste caso. Pero no entendí igual. Salud de Argentina, aguante boca. Hay trabajo en un store. Y sí. Ahí, ahí, sí. Encima, a veces hasta nos lleva toda la semana lo de storage. Porque a veces tenemos que hacer dos viajes. Son lejos. O sea, sí, sí. Saludá Franco ahora. Los saludamos Franco. Vamos Franco, eh. Y bueno, muchas gracias a todos los conectados del otro lado. Si recién se van prendiendo ahí, pueden dejar su me gusta. Y nada, la idea fue esto ahí. Compré este baratito, 30 dólares. Mañana tengo otro, así que ya me salió más caro. Y se ve más lindo ese. Se ve más lindo. A veces sí lo voy a hacer video. Y lo subo entre estos días. El Cheche va a subir un video hoy de lo que hicimos en el paseo ahí a Miami. El paseo express. Va a ser un video cortito y al pie para más o menos mostrarle un poquito ahí. ¿Y qué anduvimos? ¿Qué anduvimos haciendo? Yo qué sé, los lugares que anduvimos ahí. Compartir, más que nada. Como ustedes siempre están del otro lado ahí. Y bueno, es como decía el Cheche hoy. O sea, nos pusimos eso de juntar plata, ir a la UFC. Porque quieran o no, vale una plata igual. El viaje, todo, yo qué sé. Es una platita. Y bueno, como lo logramos, digamos. Nada. Y ustedes también, ustedes nos realentaron ahí. Nos dieron para adelante, ¿no? Vale, y saca a Falu. No, ¿qué dice? Vale, saca a Falu. Hay pulgas. Ah, sí, ahí debe haber pulgas. Pero el Falu igual le tiene todas las vacunas, todo. O sea, es más, ahora en estos días ya la vamos a bañar. Así que no, no. Bueno, ellos me preguntaban por qué el Falu no usa un collarcito de salud. Y les contaba que él tiene algún medicamento mensual. Claro. Ahí va. No sé si se escuche lo que dijo el Cheche, pero... Dice que le preguntaron por qué el Falu no usa un collar de pulga. Pero... Que si nos está viendo, saludos. Jesse dice que le preguntó. Pero que... Que nada, el Falu de verdad tiene como un medicamento que ya le cubre como todos los meses se lo damos y ya, eh. El Falu está mejor que nosotros, así como lo ven. El Falu está mejor que nosotros. Está bien papeado. Duerme todo el día. Pasa bien. Pasa bien. Él va al médico. Lo chequean de todos lados. Lo aman en la veterinaria. La otra vez le dijeron que era un perrito chonky. Que era un gordito. Era un gordito lindo, le decían. Lo tra... Le dan mimos, todo. Es verdad, va a la casa de la Daniela, el Diego. Mamá le compra juguete. Le hace mimo, él. Él está mejor que nosotros, así que... Ahí anda por ahí, se quiere como... A ver si mueve un poquito la cámara, no se corta. Como que se hace el boludo y se va de a poquito. Pero él anda ahí en la vuelta. Novia le falta al Falu. Lo único que le falta es una novia, así. Ya la hemos conseguido una novia bien linda. Es lo único que le falta, así. Hermoso el bebé. Mirá que buena esa. Así que te dejo un rato relatando ahí. Dejame revisar para ver qué. Bueno, gente, cambiamos. Así nos dicen que solo traja el Cheche. Los dejo con la voz del locutor. Federico Tonarelli. Va a agarrar un agua para hidratarse bien. Y los dejo con la voz del locutor. En realidad deberíamos invertir en dos micrófonos. Cosa de que si yo ando por allá o el Cheche, nos escuchamos así. Porque así tenemos que estar atrás del celular. Y bueno, nos estamos boludeando con eso. Hay que dar una buena... ¿Cómo se dice? Un buen contenido a la gente. Vamos arriba. Vení, ve. Tomá. ¿En qué quedaste? Tomá. Mirá que me tomaba agua. Vamos a ver. Vení. Tom. Ahí vamos a hidratar al bebé. Me gustan más los en vivo. Sí, a nosotros también porque podemos hablar con ustedes. Pero el tema que... Tomá. Que bueno, sí. Yo creo que está bueno si los vivo. Pasa que también a ese revisar, ponerle... Revisar en vivo es como más... Se varía mucho, más tiempo, ¿no? Haciendo el video es como más fácil, más rápido. Imagínense revisar uno cargado de caja en vivo. O sea, podemos estar cuánto. Seis horas metido acá. Igual un día estaría bueno, ¿eh? Y sí. Unos gigantes a revisar los... No, pero el tema que también en vivo revisar unos gigantes es el tema de internet. Mirá si se corta y eso. Ah, bueno, también. Ahora, por ejemplo, tenemos que estar con el celular quietito para que no se pixele. No, otro también que a veces tenemos un tiempo límite dentro del storage y tenemos que salir. Y mirá si son dos días o cosas así. ¿Esto que está poniendo lo mejor? Bueno, vamos arriba. Ah, te muestro, mirá. ¿Ya está listado? ¿Por aquí? ¿Sí, tú? ¿Ves? ¿Sí, sí? ¿Falta revisar? ¿Quién está para revisar? ¿Vale? ¿Qué es? ¿Vale? 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 ¿Por dónde está? ¿Vale? 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 Ah, y este es basurro. ¿Vale? 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 Mientras lo veo a ustedes estoy mirando una novela turca. Si nosotros... Si nosotros fuésemos una novela turca... Y no nos llamásemos Miami Storage 1891. ¿Cómo nos llamaríamos? ¿Cómo sería esta novela turca? Y sí, seríamos turcos también, capaz. Es verdad lo que dice el Vale, hay que revisar todos los bolsillos. Besos para mi falu. Besos para el falu. Fede, ¿por qué se murieron de Miami? ¿Es muy caro vivir o por el trabajo? Nos mudamos de Miami porque sí, Miami últimamente estaba muy caro. Se vive un poco como turista. Es carísimo. También un poco por el clima. Ya estábamos como bastante sufocados con el tema del calor. El tráfico, cada vez hay más autos. Bueno, sí, el otro día que estuvimos ahí. Ponele que estábamos a 30 minutos del hotel. Y por el tráfico que había, llegamos, o sea, demoramos dos horas más. Dos horas más, o sea, y estábamos a media hora sin hubiese tráfico. Y así es la vida allá en Miami. O sea, cuando querés acordar, estás todo el día arriba del auto. A veces yo qué sé. Es todo un tema. Y nada, North Carolina ya hace rato lo veníamos conociendo porque veníamos de vacaciones. Y fue como una decisión ahí entre todos en familia de venirnos para acá. Y acá andamos. Contentos con el cambio. Sí. Bueno, ahora se está empezando a venir el calor, pero vivimos el invierno, que hace pila que no teníamos invierno, otoño. Re lindo, por suerte. Pero Miami es Miami Beach. En realidad la gente le dice Miami a toda esa parte de ahí, pero hay como diferentes balnearios. Miami y Miami Beach son como pequeños balnearios. Lo que pasa es que lo más conocido es Miami. Después en realidad hay diferentes playas. Claro, nosotros estamos en North Miami. Después, por ejemplo, si vas un poquito más al norte de Miami, tenés Highland Beach. Nosotros, por ejemplo, el otro día nos hospedamos en Sunny Island. Un poquito más arriba tenés Hollywood Beach. Y eso en realidad no es Miami. Pero la gente le dice Miami porque como Miami lo popular, lo conocido, llama a todo el combo completo de los balnearios Miami. Pero en realidad no todo es Miami. Miami es un pequeño balneario. O sea, es chiquito. En realidad sería la Florida, ¿no? La Florida del estado. Después hay diferentes... Pero la zona Miami, tipo, viste que uno te dice, ah, no, me fui para Miami y estuvo en Hollywood Beach. Pero es tipo, es ahí, es... En realidad no. Yo que sé, a veces Disney. Claro, pero eso es en Orlando. Eso ya... Pero vos ponele al gente que dice me voy a Miami y me voy a Disney. Pero nada, es como... Pero ya, sí. Yo hablo de las playas. Que las plantas ponen la... A veces te dicen Miami y ya claro. Miami es como un barrio. Es como decir, es un balneario. Miami es un balneario. Después están diferentes barrios y diferentes lugares, pero todo lo suma como a Miami. Y en realidad no todo es Miami. Pero por ejemplo, hay como gente, ya he escuchado, que dice, yo viví en Miami, ¿no? Y le preguntás dónde y no sé. Y capaz que te dicen en... ¿Cómo es? En Boca Ratón, ponés. Es lo que estoy diciendo. Claro, es lo que te digo. Por eso. Es un balneario totalmente distinto. Es como Hollywood. Por eso pongo el ejemplo de Hollywood, que es cerquita. Y en realidad Hollywood es Hollywood. No es Miami Beach. Boca Ratón es como una hora de Miami. Y también no es Miami. Es Boca Ratón. Pero bueno, nada. Si entran a Google, como hablábamos hoy, y ven el mapita, ahí van a ver que hay un montón de balnearios y Miami es chiquititito. ¿Qué es esto como para revisar? Para revisar. Es un respiradero. Sí. Un coso de aire, sí. ¿Esto que se tirará? ¿O alguien lo usa? ¿Alguien se pondrá esto en la boca? ¿O esto lo deben de cambiar? No, eso se cambia. ¿Esto lo tiramos a miércoles? Todo lo que es tubito se cambia. Y sí, solo se serviría, solo el aparato este, ¿no? Exacto. Todo lo que es tubito hay que cambiar. Eso se tira todo. Solo esto, digamos. A no ser que esté sellado. Claro. Que a veces ni siquiera sellado porque tiene un fecha límite. A veces se vencen. Las gomas se vencen. ¿Y sí? Un nebulizador. Gracias. ¿Vieron ahí? Sí. Yo, por ejemplo, no me lo pondré en la boca, así. Y no. Para respirar, lo que sea. Por eso, a veces, ¿viste, estas cosas? Ponéle a ese te lo tiramos, pero para otro dice, no, ¿por qué lo tiraste? Yo qué sé. Yo qué sé. Es algo de salud. Por eso. Y eso tiene fecha de vencimiento. ¿Entonces guardamos solo esto? Sí, solo el aparato. Ok. Dice, eso se tira. Solo el aparato. Es que sí. ¿Cuántos somos conectados? 582 conectados, 819 me gusta. Qué grande. Qué grande la comunidad. Che, Fede, podemos contestar algunos por ustedes. Por ejemplo, ¿son hermanos? Sí, somos hermanos. Sí, obvio. Si hay alguna pregunta que ustedes ven que se nos pasa a nosotros, ya la mayoría nos reconocen. Pueden, obviamente, responder a ningún problema. ¿Pueden hablar entre ellos también? Obvio. Nosotros, en realidad, o sea, el chat va cayendo como muchos mensajes y a medida que vamos agarrando uno u otro, vamos respondiendo. Y está, y en alguna que otra pregunta, si nos va un poquito más el habla, más a mí, que me encanta hablar, me cuelgo con una pregunta por lo general y le doy. Está bien, obvio. Si alguien quiere responder ahí por nosotros, no pasa nada. Es más, mejor. Y sí, está bueno. Después si sea cierto o no, no sé. Claro, capaz que responden algo que nada que ver. Después eso ya no sé. Se nota, jaja. Gracias, Richard. Sí, me gusta hablar. Saludos desde Huesca, Jaca. ¿Tu papá que hacen compra en storage? Sí, nuestros padres también compran en storage. Es más, hoy mamá y papá, ellos tienen un storage esto, guardado, todas las cosas que venden. Y hoy estaban de mañana allá en su barrio, acomodando el storage, limpiando y todas esas cosas. ¿De dónde son? Somos uruguayos. Nacimos en Paisandú, Uruguay. Y después de... De gran detalle. Yo, por ejemplo, antes de venirme para acá vivía en Montebeo y el baile antes de venirse para acá vivía en Las Toscas, en Canelones. Mirá el falu, mirá el falu. Che, che, mandate unos podcasts. Me encantaría tener un podcast. Le digo la verdad. Es algo que... Que me encantaría tener. Me gustaría como armar un grupito así y tener como una especie de podcast. Estaría bueno. Pero no me gustaría, por ejemplo, un podcast así de... Que igual está bien. Es lindo. Y se puede. Tipo, el hablar por hablar o cualquier cosa. Pero me gustaría como algo así bien organizado. Me encantaría, me encantaría. Pero con una buena infraestructura también, ¿no? Bien armadito. Estaría bueno. Mirá este, pero no, no te lo voy a dar. No. Hola, chicos, desde Uruguay. Saludos. Te la deja inmaculada. Esforación. Está nuevito. Va, sí. Yo lo abrí recién para ver. Está nuevo. A ver, no tiene fecha. Ah, acá abajo, ¿qué dice? Ahí abajo, ¿qué dice? A ver. Me di en Japán. A ver si tiene alfa alumina. ¿Qué atrevido lees? Saludos desde Uruguay. A Firulay y a Valen. A mí no me saludó. Me re borró, Claudia. Y el falu tampoco. No, y el falu tampoco. A Firulay. Creo que quería saludar al Valen, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Después cuando me pidas un saludo, me va a acordar. El falu faltador de oro. Sí, el falu, sí. Un podcast de cómo se ve en Estados Unidos. También puede ser... No le he encontrado una temática, pero me gustaría que sea algo más. Pero también después se va dando, ¿no? Mirá lo que pregunta acá. Cheche, ¿viste la nueva programación de Olga? Sí, obvio. Ayer me conecté de una y me puso re contento de que por fin fue el Duki. Amo, me encanta. Bueno, Olga es uno de los stream que reapoyo y me re gusta. Me parece hermoso. Que vayan a Olga y comenten. Claro. Si nos ayudan a llegar a Olga, etiquetándonos con ellos o que nos vean sus videos. Y si nos llegan un día a hacer una entrevista, gente, ¡fua! Sería hermoso. No solo por... O sea, todo lo que es Olga que está de más. A mí por lo menos en particular me encanta Olga. Y la gente que trabaja ahí me parece gente genial y que sigo ya hace bastante también. Esta no se tira. Las Timberlands. Ah, ahora quedan la caja. Pero digo, igual no sirve la caja para mandar algo, ¿eh? Aunque capaz esas Timberlands, ¿eh? Miren el saldo que te viene. Sí, sí. Se hace el sonso. Piensa que nos lo estamos viendo. No se diga mal. Inundamos las redes, Olga. Bueno, me encanta. Bueno, ojalá. Ojalá. Si nos etiquetan y llegamos ahí, estaría buenísimo. Hacer sinergia con Olga de alguna manera. Cheche, ¿cómo te fue en el gym? Me fue bien, creo. Ayer justo volví a empezar el gym porque no sé si se acuerdan que la semana pasada me había roto... No me rompí el dedo, en realidad se me cayó un mueble y tal y medio que me dolía. Y fui al gimnasio, pero me dolía. Y decidí descansar toda la semana, así que ayer arranqué con todas y bien de bien. ¿Quién es Olga? Olga es un stream que se hace en Argentina desde el año pasado, que está bueno. Saludo de Canadá. Eso, vecino o vecina. Justo se me fue volando, pero había ahí. Saludo. Que es un podcast. Un podcast se puede encontrar, por ejemplo, en Spotify. Es como si fuese una radio. Y después el stream es lo que se hace más en YouTube. Te brilla la cara. Ah, porque te da el reflejo de eso. Muy bueno. A ver, dice, saludo a Valencia. Saludos para Valencia. ¿Qué dice? Aunque este está cachadito un poco. Mirá, Pato, vos que te dedicás a la cristalería. A ver, Pato, es una yo. Igual es que es chino ahí, ¿no? Sí, ah, es chino company. Pero bueno, hay cosas chinas que son caras, ¿no? Y como hay cosas viejitas acá. Mirá. Cheche, nos muestra el marlomo que mi señora quiere con vos. Saludos desde Cuba. Saludos para Cuba. Saludos gente de Cuba. Perdón que estoy moviendo un poquito. Es que estoy acomodando ahí. Muy bien, ahí se ve mejor. Estamos en la unidad L12. L12. Los storage de Las Vegas deben con buenas cosas. Estaría bueno revisar un storage de Las Vegas. ¿Se imaginan? Abrir uno así lleno de, por ejemplo, disfraces o cosas así. O no sé, me imagino. Claro, tipo, máquinas esas de, tipo de, no sé cómo se llaman. Soy medio ignorante con el tema casino. Pero las máquinas esas, tipo, que haces ching, ching. Y si salen tres o cuatro, te ganaste el oro. Sí. Llegué tarde, dice, no lo vi. Era como una bandeja. Ahora justo el vale, yo la guardo ahí. Era una bandeja blanca. Después, ahí la tienen, ¿no? Pero, no, esto no es nada. Esto es un platito nomás. Sí. Ah, no sé, yo qué sé. Capaz hay un juego o algo, pero esto no es nada. Saludos de Salta, saludos. No, chaqué. Un dólar en la feria. Y sí. Es que a veces ni así ni los compran. A veces los cuatro platos, un dólar, entendemos. Y sí. Imaginate. ¿Tragamonedas o traga... ¿Cómo hago para que lleguen a Olgan? Y no sé, pueden, por ejemplo, comentar en su post etiquetando Miami Storage. Vayan a conocer a estos pibes, lo que hacen. Cosas así, no sé. En el Instagram. En YouTube. Mismo Olga tiene, por ejemplo, en la esquina un banquito donde hay stickers. Si alguien quiere ir y pegar un sticker nuestro. Vamos. Uh, hoy llegan los stickers. Así que bueno, acá estamos gente revisando en vivo hace 74 minutos. Para los que recién se conectan, voy a hacer un pequeño resumen. El Vale compró este storage por 30 dólares. No lo iba a grabar, pero decimos hacer este video para compartirlo en vivo con ustedes, justamente. Y bueno, nada. 30 dólares. Han salido cosas muy interesantes que están buenas. Ya solamente una calza y unas zapatillas. Ya solo las zapatillas, de aquí están todos. Así que estamos bien de bien. Y ahora estamos haciendo la parte engorrosa de separar cosas para eBay, basura y todo eso. Mientras hablamos con ustedes. Mientras hablamos con ustedes y seguimos compartiendo un rato más. ¿Y esto? ¿Para el auto? ¿Ves tipo una bomba? Eso es. ¿O tipo perfume nomás? ¿Odor? Es para eliminar olores. ¿Es como una bomba esa de olor o un perfume nomás? No, es una bomba Shimo. ¿Sí, no? ¿Tipo esa bomba Shimo de Uruguay? Esto lo podemos guardar para el van, ¿eh? Sí, lo tirá adentro y... Lo tirá y lo cerramos todo y... Mirá acá te dice todo lo... ¿Destruye? Está en español. Sí. Destruye cosas de perro, cigarrillo y olor a comida. Uy, Falu, marchaste. Lo tirá ahí. ¿Esto es para el van, entonces? Ese plato que mostraste es del dólar, dice Pato. Ah, bueno. Bueno, así que si lo vendemos un dólar en la feria, estamos bien. Gracias, Pato. Saludos a Trujil. Saludos, Antonio. ¿Se ven volviendo a vivir en Uruguay en algún momento de su vida? A mí en lo particular, capaz que sí. Por el momento, ando a la vuelta. Pero en algún momento capaz que sí, porque me gusta mucho el paisito. ¿No queda más caja, eh? No queda más caja, los gavite... ¿Cómo se llama? Gavetineros. ¿Cree que te ayuda a sacarlo? Hace mucho calor acá en Mendoza. Y sí, me imagino que allá deben ser de verano todavía. Acá está recién empezando a entrar la primavera. Los árboles están recién empezando a florecer. Época linda la primavera. ¿Ese es el que tiene? ¿Ese es el que tiene? ¿Eh? Saludos de Bilbao. Saludos. Hola, chicos. Soy una fiel seguidora de los dos. Saludos de San Luis, Argentina. Gracias, Elisa Beck. Alexis dice, saludo de Puerto Rico. Saludos, Alexis. Vamos y vamos. ¿Conocen Santa Fe? Porque acá vinieron a jugar Peñarol. Eh, yo no. ¿Vos vale conocés Santa Fe? No. ¿Cuando jugó Peñarol? No. A La Plata. Dice que fue el vale cuando jugó Peñarol. Locutor, saludó a Tampa. Bueno, saludos a Tampa. Estuvimos cerquita de Tampa. Tampa es un lugar muy lindo también. Hola, ¿qué pasó? Que se acabó lo bueno. ¿Qué vacaciones más cortas? En realidad eran unas mini vacaciones. Era un fin de semana. Ir a ver la UFC. Hacer un poquito de playa ahí. Pero lo principal era la UFC. Ir a ver el evento ese. Bueno, también teníamos unos trámites pendientes ahí de Miami Storage que hacer allá. Este, y ya aprovechamos y dejamos todo liquidado. Pero bueno, era eso. Trámites y la UFC. No, no, íbamos a quedar tampoco una semana en Miami. Aparte, el falu tenía médico. El falu tenía veterinaria, la verdad. Ahora, el próximo destino era Copa América. Próximo destino, Copa América. Además, otra realidad también es que nosotros vivíamos en Miami. Entonces, claro, o sea, está bueno ir a pasear cada tanto. Pero ya conocemos prácticamente todo. Fuimos, metimos un poco de playa, que extrañábamos, nos gozábamos. En la noche estuvimos ahí comiendo algo por Hollywood Beach. Este, estuvo bueno. Y bueno, nada, hoy a las 7 de acá, 8 de la noche de la TAM, estoy subiendo un video con un resumen ahí de cositas que hicimos en Miami para que vean. Ahora, ¿dónde viven? Ahora estamos viviendo en otro estado. Estamos en North Carolina. De Miami y son unas 10 horas en auto. Es lindo Santa Fe, Argentina. El puente colgante y las costaneras son hermosas. Está bueno, me encanta. En algún momento vamos a pasar por ahí. Bueno, me voy a que empiece el partido de no sé qué. Decía, perdón, no llegué a leerlo. Y los dos también, ¿no? Ahora es al revés. Ahora van a Miami y antes iban a las Carolinas. Es verdad. Igual esta vez fuimos por los trámites y por la pelea UFC. Capaz que si el día de mañana sale otra pelea o otra cosa que nos guste, podemos ir y volver, obviamente. Además es un lugar súper cerquita. Está como bastante accesible poder ir. Ay, ¿por qué la cámara tan lejos? A Vale no se le escucha. Claudia es tu fan. Hoy te saludó a vos y ahora quiere escucharte a vos. Perdón, Claudia, perdón, Claudia. No, 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 no podemos con todo, no podemos. Dice que estamos intercambiando los roles. Exactamente. No me quiere. No me quiere hablar. No quiere que hable. ¡Qué buena esa camiseta! Vamos y vamos. Vamos arriba, Peñalón. Es verdad, a Vale le pasa los partidos. Y no puedo pasarlo. ¿Cuánta distancia hay entre Miami y North Carolina? En millas, que es lo que usamos acá, la verdad, no me acuerdo, pero ya lo googleo para ustedes. Y en horas, más o menos, fueron 10 horas que hicimos. ¿Cuánto hay? Sí, en millas. 400, ¿no? A ver. Miren, le voy a poner acá. Miami. A ver si se ve acá. Son 10 horas, 26 minutos. Y hay 735 millas. Le rompo unas cuantas millas. ¿Qué dice el Tano de Argentina? ¿Cómo andamos, Tanito? Hola, muchachos. Besos y mimo al Falu desde Montevideo. Acá pura tormenta. Me enteré que está lluvioso por allá. ¿Cayó granizo por esos lados? Porque estaba viendo como que capaz que caían granizos. Los sigo de siempre. Los amos de Bahía Blanca. Miriam. Saludos, Miriam. Gracias. Aló. So do Brasil. Lucy, María, Quino. Bueno. Saludos de Rocho Uruguay de parte de Celeste. Saludos, Celeste. Resumen de la storage. Había bastante basura, ¿eh? Había bastante basura, sí. Vamos a tener caso de otro viaje. Lo que podemos hacer mañana es... Venían a buscar solo la basura. Solo la basura. Y la vamos a tirar. O ya cargarla porque... O sea, yo creo que entra todo menos los sillones. Y bueno, ya dejamos todo... Cargamos la basura para atrás de todo. Y adelante ponemos lo que vamos a bajar ahora. Y mañana venimos a buscar los sillones. Y sí. Y mañana nos queda otro todavía. Sí. Mañana el Vale ganó otro. Pero ese va a ir en video. Ese no va a ir en vivo. Ese es el mejor. Ese sí va a ser video y se va a ver todo. ¿Recoba o el Tony Pacheco? Ese no se pregunta. El Tony Pacheco. Nomás. Vamos arriba. Vamos arriba. El Tony. El Tony. ¿Ese es o vos? El Tony. El Tony. El Tony Pacheco. Son amigos, ¿no? Hacen publicidad juntos y todo. Claro. Tienen cosas y todo. Ay, gente. Qué bueno. Bueno, no salió tan mal por 30. No sé ni qué hora. ¿Qué hora ahora? Son las 4. Las 4 ya. No, 4 menos 20. 4 menos 20. Bueno, bien de bien igual. Así que... Nada, ahí el Cheche tiene un vedito ahora. Vayan a verlo. En un ratito lo sube. En mi caso la sala portada. Sí. Vamos a empezar a cargar, ¿eh? Sí. Empezar a cargar y eso y ya... Y bueno. Gracias, gracias. De verdad que... Estuvo bueno. Estuvo bueno. La verdad que estuvo re entretenido. Espero que se hayan entretenido. Ustedes también ahí. Como 90. Vamos. Ya vamos como... Vamos 81. Ah, bueno, listo. Nada, ahí... El Tony es de The Wonder. Ahora es verdad. Y nada, o sea, está bueno. Podríamos estar todo el día hablando acá, pero... ¿Cómo, eh? Pero bueno, pasa que... Nada, tenemos que cargar y eso y... Y quiero o no, así mientras hablamos y eso, como que... No hacemos ni una ni otra. Mismo en la feria. Nos ponemos a hablar y no le vendemos a nadie. Pero bueno, yo qué sé. Es lindo hablar con ustedes. Así que bueno, creo que... Espero que le haya gustado el video acá. ¿Qué dice por ahí? Dice... Hace mucho tiempo, sí, comprar micrófono, es verdad. Sí, tenemos que invertir en un micrófono, o sea. En realidad tenemos, sí, pero nunca lo uso. Sí, está en casa. Están en casa, sí, nunca lo usamos. Pero no me gustó mucho. Cuando lo usé, no me gustó mucho como se escuchaba. Creo que también era medio baratito. Tendría que invertir en un poquito más... Un poquito más caro, ¿no? No le voy a decir. Es la verdad de la milanesa. Así que bueno, re entretenido. Bueno, qué bueno eso. Esperando el video que le pegaron... De nuevo, no sé qué era eso. Ah, esperando un video que le pegaron de nuevo. Ah. Claro, como diciendo, le pegamos de nuevo. Claro, buen título ese. Si está bueno mañana el vivo... Ah, le volvimos a pegar. Claro. Si está bueno el video, capaz le pongo ese título. Me gustó. Lo bueno es que les tocó un día lindo. Hermoso día. Así re lindo, re lindo la verdad. Hoy de mañana estaba fresquito, pero ahora se puso... Me voy a trabajar un rato. Suerte. Pasa que esta semana va a estar toda la semana. Amanece casi en 2, 3 grados. Y la máxima 26. 26, claro. Bueno, nada, gente. Muchas gracias, ¿verdad? Por estar del otro lado ahí. Como siempre. Nada, vamos a empezar a cargar y eso. Y no vamos a mover también porque si no... Buena remera el cheche. Si no, no hacemos ni una ni otra. Aunque está buena la con ustedes. Pero pasa que también... Bueno, estamos cerca de casa. Pero... Pero acá nos van a cerrar, nos van a dejar afuera. Igual tenemos código y todo, pero bueno. Así aprovechar también a... A nada, dejar las cosas ya en la casa y eso. Capaz que ya vengo y ya me cargo todo. Porque es cerquita. Así ya no tengo que volver también. Porque quiera o no ir, volver, el tráfico. Te come un rato ahí. Ya capaz aprovechar, descargar esto en la casa y volver. Y ya dejar todo pronto. Así que bueno, gente. De verdad que son lo más. Ustedes, muchas gracias. De verdad que... De verdad que... Nada. No sé cómo agradecérselo. Con un gracias. Así que bueno. Les mando un saludo grande a todos ahí. Que se conectaron del otro lado. Cheche, algunas palabras. Vayan a decirlo al Cheche. Ya saben. ¿Cómo se llama el canal del Cheche? Chefede. Chefede. ¿Cómo se llama el canal del Cheche? ¿Cómo se llama tu canal? Bueno, nada. Y siempre voy a estar agradecido con usted ahí. De verdad que... Algo que todavía... Nunca, nunca caigo. La verdad que nunca caigo. Nunca caigo. Siempre... Siempre digo lo mismo. No caigo, no caigo. Todo lo que se formó. Y bueno. Prefiero no caer. Así que... Y seguir en... Y seguir como somos nomás. Así que gracias, gente. De verdad. Vamos. Lo vamos a cargar ahora. Y bueno. Vamos a ver si hacemos otro viajecito después. Ya queda pronto esto. Mañana hay otro. Ese sí salió más caro. Se ve más lindo. Es adentro. No creo que pueda ir el Fallu. Pero bueno. Ese sí va a salir un video. Y va a ser el... Seguro lo revise mañana. Y el jueves ya lo subo el video. El jueves toca feria también. La... La... La feria de los jueves. Tenemos que... Nada. Empezar a juntar para las cuentas. Así que bueno. Vamos arriba, gente. Gracias por la buena onda ahí. ¿Hoy siete? ¿Era? ¿Ocho? Hoy es doce. ¿Hoy es doce? Sí. Doce de marzo. Doce de marzo. Bueno. Tenemos que empezar a juntar para las cuentas del mes. Nada. Hoy video el Cheche ahí. De lo que hicimos un poco ahí en Miami. Y vamos arriba, gente. Nos vemos en una próxima ahí. Bueno. Hoy nos vemos hoy ahí en el canal del Cheche. Saludos para todos. Buenas tardes. Y vamos arriba. Peñarol, Peñarol. Gracias, gente. Nos vemos. Beso. A ver, Fallu. 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 A ver que nos despedimos con el Fallu. A ver dónde anda. Fallu. Fallu. Vamos, vamos. Cuando aparezca el Fallu ya nos despedimos. A ver dónde se metió. ¡Vale, Fallu! ¡Fallu! Se fue para allá. Le muestro un poquito acá. Ahí viene. Vamos arriba, gente. Nos vemos ahí en la próxima. Chau.